El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Alberto Sosa Hernández, rindió su sexto y último informe de labores, en donde se destacó que el presupuesto aprobado para este ejercicio fiscal ascendió a 1.494 millones de pesos, se incrementó con recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública por la cantidad de 25.3 millones de pesos, puntualizó que su gestión se cuentan con ocho ciudades judiciales y 39 salas de juicios orales. Tenemos ocho ciudades judiciales, Panuco, Tuxpan, Cozamaluapan, Veracruz, aquí Jalapa, Jalacingo, Coatepec y esto pues trae como consecuencia el hecho que nosotros vayamos hacia adelante y además tenemos la oportunidad de contar con otros lugares que están en Poza Rica, que están en Mizantla, en Huatusco, en Lerdo de Tejada, en Minatitlán, en Acayucan, donde podemos seguir creciendo. Alberto Sosa Hernández en su informe ante el pleno del Consejo de la Judicatura estuvo acompañado del gobernador del Estado, Flavino Ríos Alvarado. Los juzgadores veracruzanos mantienen su prestigio en materia de legalidad. Es el caso de los juicios orales en materia penal que han iniciado en todos nuestros distritos judiciales. Con ello, nuestro Estado, Veracruz, cumplió con la obligación de la reforma constitucional del 2008. Además, desde este recinto se da muestra de la dirección a la que se mueve el Poder Judicial, la excelencia en la función judicial de nuestro Estado. El magistrado exhortó a los veracruzanos a trabajar en unidad ante la situación que vive la entidad. Debemos estar unidos, no debemos establecer diferencias. Las cosas que se dieron en algún momento ya pasaron, ahora vamos a buscar la manera de proponer y buscar soluciones. Porque si seguimos de esta forma, entonces definitivamente nos pulverizamos y ya no tenemos oportunidad de hacer otras cosas. Sosa Hernández puntualizó con los logros y conquistas principalmente reflejados por modernizar el Poder Judicial. Hugo Garizurieta, más noticias.